El nuevo Estadio Olímpico de Tokio fue inaugurado este domingo, siete meses antes de que comiencen los Juegos, y quedó listo para que sea estrenado este primero de enero con la final de la Copa del Emperador de Fútbol. Con una capacidad para 68 mil personas y detalles que destacan el gusto nipón por la naturaleza, el estadio quedó inaugurado por el primer ministro japonés Shinzo Abe tres años después de que comenzó su construcción. La obra costó 1.200 millones de euros, ligeramente por debajo del presupuesto aprobado, y después de que se desechó el original por su costo excesivo. El estadio está levantado sobre el espacio que ocupaba antes el estadio que fue utilizado para los Juegos Olímpicos de 1964. En un recorrido ofrecido a los periodistas por los responsables de la construcción, se destacó el énfasis medioambiental y la apuesta por la naturaleza que se ha querido dar al recinto.